hola bracheros como estan bienvenidos a un nuevo video de mi canal, su canal, nuestro canal en este nuevo video estaremos probando cosas raras de Corea que el señor aqui, Sebastián, mi primo compro que el señor aqui compro Sebastián, tambien esta en el, oye usted va a tener que estar de amor al video, tambien esta por aqui mi hermano Jose, que esta probando los dulces con nosotros, empecemos con este video tu dice cual es el primer dulce Sebastián, yo no lo he visto todavía, oye, cual es la primera cosa rara coreana que compraste? oye vamos a comer, este se llama, lo voy a leer en coreano, se llama cha chao chi, cha chao chi? si y tu sabes en coreano? por supuesto este es el primero este es el primero este es el primero que vamos a probar vamos a ver mira estas grabando? sii vamos a ver esto es como de calambra, yo no lo he probado tampoco no lo prueben todavía, todavía no lo prueben parece una ballenita al mismo tiempo oh si, parece un pacadito una dos esta bueno esta bueno mira la cara esta bueno a favor eso es lo que huele raro pero esta bien bien bueno oye el que invento eso hay que meterlo por eso hay que, no yo le doy tres tres cinco yo voy a hablar contigo para que lo metas por eso yo le doy un tres también esta bueno oye yo le doy el zapacón para que lo bote esto es tu dice mas no pero te maticas te lo metes en la boca pero es el sabor no es el sabor no es el sabor está bien la che te gustó? que se vea fandango la verdad se vea fandango ay no, el fandango fuera mucho mas bueno pero ellos se nos siguen comiendo, que peor a ella le gustó un tres paso tu le da vamos a botar esto cero tres y tres yo le doy tres vamos con el segundo que tienes mira diely que tienes el segundo ve es de allí esa fundota ay déjame quitar de eso para que no ah pues son todas papitas yo te dije que eran chips eran chips eran chips son chips van a ver los 400 dólares que costó un dólar no te iba a ver mucho que ahorita decía 499 no se que 499 no se que tú dices esto es para esa papita el dinero no es un problema no 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 esto es en coreano no se lo dice ahí es 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 sí es que la si yo eso es si el uno No, yo pude casi lo mismo. Marabona. Dos, tres. ¿Eso sabe a rufle de BBQ? Una sopa. No me hay 3 gente del vídeo, pero todo el mundo prueba. Esa me gustó más. Prueba esta leche. ¿Esa no fue la que yo no me llevo? Esa está más buena. Esa se le puede dar 4. ¿Eh? A ese yo le doy un... ¿Cuál es el 5? Porque está desabrió. ¿No? Ese está bueno. Y pica. ¿Cuál es el 4? A mí me gustó melotro. Tenía más sabor. El melotro tiene manzón. ¿Y tú cuánto le das? ¿Cuánto es la puntuación máxima? 5. Yo le doy un 5. A ver la que está buena. ¿Y tú? 4. 4. El otro. La tercera es... Es casi lo mismo. Con un muchísimo... Un cepito. Un cepito. Un cepito. Un cepito. Un cepito. Un cepito. ¿Eso tiene bacon? ¿Qué es el que vos? No, ah no. Bacon. ¿Eso tiene forma de calamar? ¿Eso de maíz? Es algo que en de una vez. De la segunda que está hecha como de maíz. No vale. No vale. ¿Qué vamos? Esto es como para que nadie me abra. Ven. Mentira, ya tenemos 7 minutos de aquí. ¿Qué es pollo? No. Diana, siéntate en el nollo porque tú estás cuidando mucho la cámara. Una. Dos. Tres. No, espérate. Al final... Me quedo con este. Yo me quedo con este. ¿Tú sabes algo? Que venden los chivinos ahí abajo. ¿Eso? ¿Y dónde te puse todo? Como al brócoli. Como a la salsa del brócoli. Es un saborcito. Es un saborcito. Es un saborcito. Pero brócoli con el camarón. Eso sale. Salgo. Salgo a camarón. Ay, me gusta mucho la cámara. ¿Es verdad? ¿Tú gustas la mañana del video? ¿Tú irías pasando por ahí? Oye, ella lo dañó al principio hablando. ¿Cómo era? ¿Esa cuánto le doy? No. Un tres. Ah. No está mala, pero... Yo le doy un tres también. Un tres. Un uno. ¿Vaya camarón, tío? Yo no sé, pero yo no hago un pan en que ustedes trajeron. ¿Cuánto le da? ¿A cuál? A este. Un uno. Un uno. Y Rachel, ¿cuánto le da? Un dos. Cero. Cero. Es que es el más bueno del pollo. Este es el medio. El siguiente. Este sí. Este es un dulce. Yo creo que este es muy conocido. Ah, sí. Ya no le compran ese. Este es pepero. Este es pepero. Allá incluso, ¿tú sabes qué? Pepero. Ajá. Esos son como unos palitos. Pero esos no son pocky. Pepero. Allá incluso en Corea se hacen pepero de ahí. Esto es dulce. Es verdad. Sí, se hacen pepero de ahí. Todo el mundo se regala pepero. No sé qué tiene que ver eso. ¿Qué es eso pepero? Es. ¿Eso es pepero? Es. Sí. Pepeore. Este sí me gusta, ¿sabes? Porque ese yo le he probado. Ve. Me lo está lindo, ¿eh? Sí. Ah, sí. Sí. A mí me gusta el de fresa. Vos déjame ver. Ya, pruébalo. Yura, este te va a gustar. No me voy. El pepero, este es bueno, sí. ¿Te gusta? Ajá. Este es bueno. Pero yo le doy un 5. Yo le doy un 5. ¿Favorito? ¿Yo? Sí. Sí. Para mí los ganadores de hoy fueron esos. Ya se acabaron. Ah, no, espérate, falta otro. Ay, el peor, padre. Pero ese, hay que hacerlo. Eso es como una sopa, ¿eh? Eso es... Eso es... Déjame mostrarlo. Eso se llama... Topoqui. Topoqui, se llama. Topoqui. 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 Tupoqui. Algo así. Tupoqui, ¿cómo es? Eso es como... Como rice cake, como... Como... Biscocho de arroz. Biscocho de arroz, ¿es eso? Picante. Picante. Espérate. Picante. Eso pica. Y eso se... ¿Y por qué bizcocho de arroz picante? Eso es bueno, con queso. Biscocho de arroz. Biscocho de arroz. Biscocho de arroz, con picante. Con queso. Con queso. Es que... Es que está como... Como... Esto se ve raro. Uuuu. Es que hay que hacerlo. Y como... Esto un polvo es. ¿Tiene que ser? Vamos a darle... Un polvito. Mierda. 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 Y esa cosita, que no se sabe si es arroz picante o queso o qué. Bueno, aquí estamos con la última. No te vas, ya ves. Ay, me da miedo a que eso se desbote. Bueno, a ver. Esa es la última. ¡Ah! Que guste, guste, guste. Espérame. El último. Que eso se ve raro, en verdad. Yo estoy con mi leche preparada. Eso es como... Bueno, yo tengo uno ahí. Se supone que eso pica. Dos. Ay, yo tengo que pensarlo. El soplo. A mí me gusta. ¡Cómetelo! Pica mucho. ¡Cómemetelo! Esto está bien picante. No. ¿Lacha quiere? No. No, mi amor. ¿Qué es eso? Dianya, señorete, no soportan nada el picante. ¿Y qué? Bueno, pues tú te lo vas a tomar tú. No te voy a dar porque está picante, está aquí bien. Me gusta como que... Tiene la masa, no se siente bien. Es arroz. ¿Es arroz? Es que es bizcocho de arroz. Es bizcocho de arroz. Es bizcocho de arroz. El que dice que no aguantamos el picante. Pero esto está muy tranquilo. Pero segundos antes... Dianya, señorete, no soportan nada el picante. ¿Y qué? ¿Cuánto le doy a eso? Sego. Sego. Cinco. Cuatro. Ya. Mi favorito. Este. O se ve ahí. De pollo. Este es su favorito. Mi favorito fue... Tres. Son tres. Tres. Este. Y el que José se está comiendo el último. A mi favor. Oye, el mío fue... Este. El pecaíto. De pollo. Verdad. Y... El dulce. El pepero. Y el tuyo, José. Preséntalo, Ale. ¿Cuál? Ese. El que se va a tener. Ese me gustará más. El que tiene aquí, Adrián. Doña Diana. El pepero. Y... Este. Porque no hay más otro. Pero tú puedes decir que está mejor. Ah, pues yo nada más dije dos. ¿Y el tercer? No, ningún otro ya. Pues ya. Bueno, mi gente. Espero que el video de hoy. Muchas gracias a los invitados por estar aquí en este video. Placer, placer. Tal vez lo vean en otros videos, claro. Sí. Sí. A la próxima nos vamos a... Nos vamos a continuar. Está bien el mar. Sí. Sí. Ok. Entonces... ¿Algo que quieran decir antes de que se acabe el video? Muchas gracias, Croarte, a la cervecería. A Lynn por invitarnos a su video. Para la próxima venimos con cosas locas. Venimos jodiendo a la gente en la calle. ¿Cómo no va a ser? Para que ustedes sepan con unos locos. Con unos normales. No mire. Sí. Mira, para que se acabe los chiveleas. ¿Quién tú? Nos vemos en un próximo video. Bye.